Y aquí se la dejan a Vilchis, Vilchis con la oportunidad del disparo, goool, gol de Correcaminos, Vilchis, en la jugada que trataban de armar y justo lo que les comentábamos, se ejecuta a favor de la visita, que se va arriba en el marcador, uno por cero Néstor. Qué bien lo de...